No te pude ver el rostro, no decías ni una palabra Me engañabas como un tonto y te reguías a carcajada ¿De dónde salió este loco? Escapo del manicomio ¿De dónde salió este loco? Escapo del manicomio Ay, mancharte por favor, ¿por qué no me das la talla? Ay, mancharte por favor, ¿por qué no me das la talla? No eres de mi condición, me decías a carcajadas ¿De dónde salió este loco? Escapo del manicomio ¿De dónde salió este loco? Escapo del manicomio Escapo del manicomio, ¿de dónde salió este loco? Escapo del manicomio, ¿de dónde salió este loco? Ernesto, Tomasito y Sofía Hernández Vaya que sabor Mario Viejo Blanca Hernández y su nietecito, llora a ir a costa Yo te hablé de corazón, yo te hablé de corazón Y me quitaste mis ilusiones Ay, mi vida ya cambió, si con otra yo tuve amor Tu suerte retrocedió y hoy vienes que te perdone ¿De dónde salió este loco? Ya le dieron su tapabocas ¿De dónde salió esta loco? Ya le dieron su tapabocas Ay, estás arrepentida Ay, estás arrepentida, pero ya es tarde mi amor Ay, estás arrepentida, pero ya es tarde mi amor Que cambio usted dio la vida pa' lastimar mi corazón ¿De dónde salió esta loco? Ya le dieron su tapabocas Le dieron su tapabocas ¿De dónde salió esta loco? Le dieron su tapabocas ¿De dónde salió esta loco? ¡Sanir José y Steven David, hermanito!